Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia sigue perdiendo miles de soldados en su invasión a Ucrania. Ampliarán la edad para el servicio militar obligatorio como medida para reponer los militares que han perdido la vida heridos y capturados. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Cámara Baja del Parlamento Ruso aprobó el martes un proyecto de ley que eleva la edad límite del servicio militar obligatorio de 27 a 30 años en un aparente intento de Kremlin de ampliar las Fuerzas Armadas durante el conflicto en Ucrania. Todos los hombres rusos que de entre 18 y 27 años están obligados a cumplir un año de servicio militar, aunque muchos lo evitan mediante extensiones otorgadas a estudiantes, enfermos crónicos y otros. El proyecto requiere aún la aprobación de la Cámara Alta y la firma del presidente Putin para convertirse en ley. El ejército ruso enfrenta una lenta contraofensiva ucraniana en varios tramos del frente de más de mil kilómetros. El conflicto en Ucrania se encuentra ya en su 18º mes. Las autoridades rusas dicen que no envían conscriptos al combate en Ucrania, sino solo a voluntarios y reservistas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Financiaron, le dieron armas. Financian el terrorismo que después dicen combatir. Por eso, yo te pido que uses la cabeza. Para que cese el sufrimiento del pueblo ucraniano, Occidente no tiene que mandarles más armas, se debe replegar. Deben entender que la delgada línea roja es la frontera de Ucrania y que no deben seguir con la masacre del pueblo ucraniano. Que a esta altura tiene como gobierno un grupo de personas que solo están defendiendo sus propias vidas. Que ya tendrían que haber cantado las hurras y dejar que el pueblo ucraniano resuelva pacíficamente y sin más muertos. Porque no tienen capacidad para resistir. Napoleón decía que solo se deben librar batallas con el 1% de posibilidad de éxito. Todas las estupideces que escuchás de la resistencia ucraniana, el heroísmo ucraniano, que le van ganando a los rusos. Deja de consumir estupideces, por favor, te pido. Deja de consumir idioteces. La capacidad de destrucción de las fuerzas armadas de Rusia, si la intención fuera arrasar Ucrania, ya no quedaría un solo ladrillo. Con lo cual, es obvio que los combates y el desgaste que Rusia está poniendo arriba de la mesa tienen que ver con un objetivo distinto. Ponerle límites a Occidente y darle fin a un gobierno que intentó transformarse en portaaviones de la OTAN en los límites de Rusia y que generó, entre otros motivos, aparte de los nazis y del genocidio del pueblo ruso en el este, en las nuevas repúblicas surgidas de este conflicto, que llevaron a un conjunto de decisiones que terminaron con el conflicto en territorio ucraniano. Ahí tenían amigos de Videos Mundo, ¿qué opinión les merece la opinión de este periodista que acusa a la OTAN y a Estados Unidos de ser los responsables de la masacre que está ocurriendo en Ucrania? Además, ha acusado a Estados Unidos que lideriza a la OTAN como una nación que nunca ha ganado una guerra. Pero sigamos escuchando más análisis de la situación al momento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Será que esta nación, me refiero a Ucrania, logre ganar la guerra con apoyo de la OTAN? A ver, escuchemos a un experto. Bueno, quien lleva estudiando estos temas, ya la OTAN, quiero decir, desde hace 20 años, pues no me podrá negar que ha sido siempre, siempre, estoy hablando desde la época de Afganistán incluso, ha sido siempre muy complicado poner de acuerdo a los miembros de la OTAN, muy complicado. Incluso cuando se sentía que Afganistán era una amenaza real por la amenaza del terrorismo global, etcétera, incluso en esos momentos era muy complicado poner de acuerdo a todo, ahora son 30 países de miembros de la OTAN, para enviar hombres o para enviar armamento o para enviar tanques o para enviar sistemas de defensa o de vigilancia, etcétera. Era, era y es y sigue siendo muy difícil poner de acuerdo a esos países para decidir quién envía qué. Porque al final la OTAN esto funciona así, se hacen proclamas políticas, sería necesario hacer esto, sería necesario hacer esto otro, habría que darle esta dirección, habría que tomar estas decisiones, pero luego al final son los estados miembros los que dicen, de acuerdo, vale, pues Francia, yo Francia, pongo cuatro tanques, yo España, pongo, digamos, a un batallón que vigile por aquí, etcétera, en Letonia, en Lituania, donde sea, ¿no? O yo envío aviones o una fragata a vigilar por el Mar Negro o lo que sea. Entonces, son los estados miembros los que deciden quién, cuánto y a quién y qué se envía, concretamente. ¿Es fácil convencer a estos estados para movilizar tropas? Pues, sinceramente, yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando ya estamos hablando de hombres. Porque una cosa es enviar munición, que no es un secreto, que esto ya está publicado desde hace prácticamente un año, que lo que gasta Ucrania, no Rusia, sino Ucrania, en la guerra a diario, equivale a vaciar el stock, es decir, los almacenes de armamento, de munición del Reino Unido. Y aquí, precisamente hablando del Reino Unido, hay un pequeño problema. Y es que la propia OTAN se está considerando, se está pensando, si considerara al Reino Unido como gran potencia militar. ¿Por qué? Porque ha reducido considerablemente el número de soldados, el número de hombres disponibles para enviar a la guerra. Entonces, lo ha reducido a 70.000, 75.000, una cosa así. Entonces, es un problema muy serio, ¿no? Es decir, una cosa es la proclama política, ¿se podría enviar, sería deseable enviar, habría que vigilar más las fronteras de los países bálticos, de Polonia? Bien, de acuerdo. ¿Y con qué? ¿Y con quién? Y ese es el auténtico problema. De todas formas, también hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, el hecho de enviar miles y miles de soldados al frente, al frente, a la frontera, quiero decir, de los países bálticos o de Polonia, con Rusia y Bielorrusia, pues al final no es más que, digamos, un gesto propagandístico, un gesto de marketing, puesto que la guerra ya no solo se hace con hombres, gracias a Dios, sino que se hace sobre todo con vigilancia electrónica, guerra electrónica, vigilancia de drones, satélites, inteligencia de señales. Se hace con otros muchos instrumentos que te permiten conocer de antemano, más o menos, más o menos, qué es lo que va a suceder o cuáles son, digamos, los posibles planes del adversario. De hecho, cuando comenzó la invasión de Rusia, en febrero del 22, ya se sabía, se sabía a ciencia cierta, dónde se estaban estacionando los hombres, dónde se estaban llevando los blindados, dónde se estaban llevando los tanques, etc. Y eso se llama, pues, por inteligencia de señales. Es decir, más o menos, se sabía que estaba estacionando ahí hombres. Otra cosa es el siguiente paso que es, bueno, y qué va a hacer con esos hombres estacionados en la frontera con Ucrania. Y ahí ya había, digamos, todas las posibilidades estaban abiertas. Si a día de hoy, si a día de hoy Rusia resulta que estaciona hombres en la frontera con Estonia, miles de hombres, quiero decir, pues entonces, más o menos, ya nos podemos hacer una idea más o menos acertada de qué es lo que quiere hacer Rusia allí. Si a mí me preguntaron en febrero del 22, antes de la invasión, ¿tú crees que Vladimir Putin se va a atrever a hacer esto? Y dije, no, hombre, ¿cómo va a ser esto posible? A día de hoy, pues ya pocas dudas caben. Sobre todo, después del espectáculo del sábado, de la noche de San Juan, que yo exactamente todavía a día de hoy no sé exactamente a qué obedeció. Puedo intuir, puedo intuir, pero no es a ciencia cierta. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.